Música Gran parte de lo que es hoy en día Ciudad Guayana se debe a la visión de un solo hombre Leopoldo Sucre Figarela Nació en Tumeremo en 1925 Fue uno de los más insignes representantes de la fuerza constructiva de la Venezuela contemporánea La alfancia de Leopoldo Sucre precisamente parte importante de su vida Él es hijo de un emprendedor de la minería que se ocupó en el Callao de hacer, a tratar de hacer negocios con el oro cuando la gran vinieron todos los corzos a Venezuela y empezaron a desarrollar todo lo que fue la zona minera del Callao Él era un empresario que como todas las cosas en una empresa en una zona minera muy fuerte, muy difícil casado con la señora Inés y tuvieron cinco hijos todos ellos por cierto fueron personas importantes después en la democracia precisamente por esa férrea formación que tuvo de su madre y de su padre su padre merece joven y siendo así se mudan a Ciudad Bolívar salen del Callao entregan toda la empresa y se van a Ciudad Bolívar donde empieza a estudiar en el liceo ahí esa formación esa formación familiar esa formación a las orillas del río Orinoco lo hizo incrementar su amor por lo que es Guayana y por lo que luego fue y lo que hizo con Guayana Leopoldo realiza sus estudios primarios en el Colegio La Milagrosa en Ciudad Bolívar completa el bachillerato en el liceo Fernando Peñalver de donde egresa como bachiller en física y matemáticas la dinámica política de Leopoldo Sucre porque no se le puede quitar que también la tenía comienza en los principios del liceo Peñalver él era el delegado estudiantil de la Federación de Centros de Estudiantes de Venezuela seccional Bolívar desde allí comienza él a su inquietud política más adelante se instala en Caracas para iniciar sus estudios de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela el 7 de octubre de 1948 obtiene su título de ingeniero civil justo un mes antes del derrocamiento del primer presidente electo de Venezuela don Rómulo Gallegos el amor de Leopoldo Sucre por la ingeniería es indescriptible y lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa ya ha graduado de ingeniero con las más altas calificaciones sobre todo en lo que llamaban en lo que llaman los ingenieros aparte del cálculo era un tigre en esa materia dicen sus amigos él sencillamente se dedicó a formar en plena dictadura la fracción de ingenieros del partido de acción democrática él empieza su trabajo de ingeniero en el en el bufete del doctor Vegas donde es proyectista y calculista y ahí empezó a hacer los primeros cálculos que después fueron sus grandes obras es de allí cuando se va formando el el gran ingeniero apenas retorna a la democracia se incorpora a la actividad política abierta en 1958 participa en la fundación de la fracción de ingenieros de acción democrática nunca fue un activista pero siempre se mantuvo cerca de la dirección del partido empezando la la democracia gana Romulo Betancur y apenas gana Romulo Betancur lo nombra gobernador del estado de Bolívar obviamente por sus raíces por su y por su amor por Guayana y porque sabía las condiciones de ingeniero que tenía a sus escasos 30 años el ingeniero Leopoldo Sucre a esa edad es nombrador este gobernador yo creo que Leopoldo forma parte quizás uno de los más brillantes integrantes de una generación que se planteó el problema seriamente del desarrollo del país con una visión compartida con un plan un programa nacional compartido Leopoldo Sucre Figuerela tiene una muy fructífera carrera de funcionario público quizás el funcionario público por excelencia en la historia de Venezuela no es una exageración lo que estoy diciendo particularmente en todo lo que se refiere a el desarrollo de la infraestructura del país y de las bases económicas de la Venezuela que hoy existe cuando era gobernador lo primero que hizo Leopoldo fue hacer el puente sobre el puente sobre el Orinoco que inaugura el presidente León y con Doña Menka y empezó a hacer todas las rutas las vías rurales y agrícolas del estado Bolívar y empezó a hacer las primeras escuelas Acción Democrática confrontó su primera división en 1962 de allí nació el partido liderado por Raúl Ramos Jiménez y ello permitió que la memoria y cuenta de Sucre Figarela fuera improbada por la asamblea legislativa la situación podría haber desembocado en la destitución del gobernador por lo que Betancur lo incorpora a su gabinete ministerial el 27 de marzo de 1962 lo designa ministro de obras públicas el ministerio de obras públicas el implanta algo muy especial que lo hemos llamado durante todos estos años la mística mopista ¿por qué la llamamos así? porque ahí era un grupo de ingenieros economistas contadores que no sabían de credo político ahí trabajaban comunistas trabajaban coqueyanos trabajaban adecos independientes en su gran mayoría mepista y eso configuró una hermandad entre ese grupo de ingenieros que el mote de la mística mopista se dio a través de todos los años hasta que quedó extinguido el mote esa visión de estado esa visión de país tiene en Leopoldo Sucre Figarela uno de sus mayores exponentes Leopoldo no fue presidente de la república hubiera podido serlo sin ninguna duda pero fue un funcionario público de una importancia capital uno de los funcionarios públicos que ha ocupado durante más tiempo ministerios en distintos gobiernos la obra de Leopoldo Sucre constituye una de las gestiones más fructíferas de la historia de nuestro país las posiciones que ocupó durante los gobiernos de la democracia le fueron muy útiles a Sucre Figarela para ejecutar la visión que tenía de cómo debía ser la Venezuela moderna de la historia de la historia de la historia de la historia Gracias.